Hay muchas dudas que nos asaltan sobre los mellizos y gemelos que realmente son sorprendentes Hoy os traemos 10 curiosidades que poca gente conoce sobre gemelos y mellizos Suscribiros al canal clicando el botón rojo que encontráis aquí abajo y dentro vídeo Los niños mellizos son diferentes y los gemelos iguales Los mellizos son dos hermanos independientes que se conciben a la vez Y mientras que los gemelos proceden del mismo óvulo y por lo tanto comparten código genético Lo que les convierte en niños casi idénticos físicamente Los niños mellizos pueden tener diferentes padres Las mujeres pueden tener varios óvulos a la vez Con lo que existe la posibilidad de que si esa mujer mantiene relaciones sexuales con diferentes hombres En un corto periodo de tiempo se quede embarazada de dos espermatozoides distintos Dando lugar a dos mellizos de diferentes padres Los niños mellizos pueden ser de diferentes razas Si el padre y la madre son de razas diferentes puede haber una curiosa combinación genética En la que en uno de los niños predomine la raza de la madre y en el otro la del padre Los niños gemelos idénticos pueden tener rasgos simétricos contrarios Un estudio ha revelado que el 25% de los gemelos crecen en el interior del útero uno frente al otro Lo que uno termina siendo un reflejo exacto de su gemelo Uno diestro y el otro zurdo Manchas iguales en sitios opuestos Los niños gemelos no tienen huellas dactilares idénticas A pesar de que comparten el 99% de su información genética Las huellas dactilares no son iguales Esto es debido a que las huellas se crean entre las semanas 6 y 13 de embarazo Cuando los bebés tocan el saco amniótico Y se forman líneas y surcos en la mano de cada bebé totalmente distintos Las madres de niños gemelos podrían vivir más Un estudio del siglo XIX reveló que las madres de gemelos eran más sanas y fuertes Con lo que tenían más probabilidades de vivir más que el resto Esto se interpretó como una evolución genética En la que las madres fuertes podían transmitir su información genética Por partida doble como un medio de supervivencia de la especie Las madres altas y que beben mucha leche son más propensas a tener niños gemelos Las mujeres altas tienen más altos los niveles de IGF Una proteína que estimula el crecimiento y que incrementa la ovulación en las mujeres Lo mismo pasa con las mujeres que consumen productos lácteos Ya que las vacas también producen IGF que se transmite a través de la leche La mejor forma de diferenciar a los niños gemelos es a través de su ombligo Al ser una cicatriz cada uno de ellos lo tendrá de una manera diferente Los niños gemelos y mellizos pueden no nacer en el mismo día Es poco común pero en algunos partos prematuros Puede haber una diferencia de entre una semana y dos meses Entre el nacimiento de uno y el otro Los niños gemelos son dos veces más propensos a ser zurdos que el resto El 22% de los gemelos tienden a ser zurdos frente al 10% del resto de la población Hasta aquí el vídeo de hoy Esperamos que os haya gustado Dale like al vídeo si es así Suscribiros al canal si todavía no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.